A la verga, la fama, las putas y la pasta Entonces de que vas a rapear, no lo se Estoy trapeando la bodega, no tiene ni la menor idea Todo lo que hago es trabajar, estoy harto de la rutina Alguien saqueme de mi arruina, ey, de cara a cara adictivo No soy corrupto, soy convicto nomas por fumarla No me importaba si fuera indie causativa No hay perdidas, puras ganadas, el dinero en la mente Estos pesos me tienen preso, por eso estoy demente Ey, lo que quiero es cantar mi alma y el lomo escupieres la barca Yuvo, no te quiero lastimar, te quiero matar Esto no se acaba, tu pesadilla apenas empieza Como no vas a caer en la trampa, eres la misma trampa Habiendo tantas trampas, la gente en la guardia no está Estas tres me convence, me tiene haciendo cosas que jamas imaginé Yo no pretendo, soy de los suburbios anaron Give a fuck, de que te vale rezar, si lo que quieres es tragar Te voy a arrestar, tirado en el sofá, sin ganas de nada Voy a engordar, me gustan los videojuegos, pero no juego juegos Tu mamá es una foca, lo voy a matar a él y a su esposa No hay de otra, tu estado mental es otra cosa Tu estado social se mide por el tamaño de tu trasero ¿Qué es eso? Soy el criminal, te dejo en ceros grosero Asesino serial, me dicen el pendejo Y el pendejo es otro, déjame despejo Soy el lagarto, te rapto, tiene la mala vibra Desde lejos la noto, ey Vivo ahora, culebras, que tipo tan raro me acaba de topar 50.000 puñaladas que acabas de ganar Tengo a Bonita, se va hiper y hengar Nando con mamadas como los peces, vas a nadar Pero tengo mi objetivo, mi misión, eres tu nena Quiero andar contigo, un beso, no te hago de rogar Y fuck the fame, es tu funeral, no lo ves, estoy casi insane Como Gohan, no te enchinja, nada, nada es perfecto Pregúntale a ser perfecto, tengo el escudo al 100%, soy de gran impacto Soy el duro, BAM BAM Pierras Predicción el futuro, deja predico, soy el maldito Ella parece bruja, hace su beso escoba Como noche de bruja, los voy a cazar Como no, salgo de la burbuja, tengo la burbuja, salgo de la jaula, ey Como no, salgo de la juventud Y no, salgo de la juventud